Y aquí estamos una vez más, desde el monte nos encontramos hoy aquí en el pueblo de Maricao Precisamente estamos en el camino para llegar al Charco Curet Vamos a estar pasando una tardecita por aquí, así que quédese, que de seguro les va a gustar Estamos en la vereda hacia el Salto Curet, a ver si podemos llegar antes que nos caiga la noche y poder ver esa cascada Bueno, seguimos caminando aquí este camino, 1.1 kilómetros de sillas, así que yo espero que pueda llegar antes de caiga la noche, ya que salimos un poco tarde Gracias por ver el video Estamos por aquí y hemos llegado al Salto Curet Hemos llegado finalmente al Salto Curet Nos queda un poquito de luz, así que vamos a aprovechar todo al máximo y aprovechar y tirarnos aquí en esta agua que está bien fría Estamos disfrutando de esta agua fridísima del pueblo de Maricao, esta agua es el tipo de agua que te espantan los espíritus ¡Suscríbete al canal! Y en este Salto Curet Definitivamente si hubiésemos venido más temprano hubiese sido muchísimo mejor Ya que nos perdimos en el camino buscando, nunca encontrábamos Chau un poco más de este sitio antes de que caiga el sol y tengamos que ir no hay mucho más allá después de este riachoro está tapado el camino y ya es muy tarde para romper el monte por ahí para dentro así que nos vamos a dar la vuelta vamos otra vez a esa charquita y disfrutar del salto a curar a ver en qué Tacho voy a subir yo para allá arriba. Madrebo. Madrebo, pero no quiero. Eso es lo que pasa, cuando te subes es un lugar alto y no sabes cómo brincar. Ahora vamos a ver cómo yo hago esto. Bueno, ahora sí. Hace mucho frío y hemos llegado al final del vídeo. Si les gustó, dale like, suscríbete para ver más vídeos de tu hermosa isla. No te olvides darle a esta campanita para que no te pierdan nuestras próximas notificaciones. Ya lo vamos a seguir. Vamos a ir de este charco El Turet, en el pueblo de Maricao. Ya estoy cayendo la noche y nos queremos que nos coja esto aquí. Así que esta es mi despedida. Esto fue Desde el Monte. Nos vemos en la próxima.